Es una invitación muy especial, estamos en Navidad, es el momento de dar, de ayudar a los demás y en este momento ACUA se une a Fundación Tapitón y a las fundaciones que trabajan con adulto mayor y que Fundación Tapitón ayuda, que son la Fundación Laura Sofía, la Fundación Santa Clara de Asís, la Fundación Corporación Jardín de los Abuelos y el hogar del adulto mayor del municipio de Lérida. ¿Qué es la Fundación Tapitón? Es importante porque en Navidad siempre pensamos en los niños, siempre creemos que es a los niños las primeras personas a las que debemos darle un regalo y es válido y es maravilloso y Fundación Tapitón también lo hace con sus otras fundaciones, pero siempre nos olvidamos del adulto mayor y creo que este es el momento en el que pensemos en nuestros adultos mayores, en nuestros abuelitos, en nuestros papás, en nuestros tíos, abuelitos, en todas esas personas que ya han trasegado por los adultos. Y que a veces nos olvidamos que a ellos también les gusta una muñeca, un radio, una correa, un sombrero, una cachucha, un reloj, una cartera, por ejemplo. Entonces la invitación es muy importante, la invitación es venir al Centro Comercial Aqua, es venir y buscar la tienda vacía y traer algo, preferiblemente nuevo, pero pueden ser también cosas usadas en buen estado. Recibimos de todo y el 23 de diciembre vamos a estar aquí con todos nuestros abuelitos, con los abuelitos de esas fundaciones, celebrándoles la Navidad, haciéndoles un evento maravilloso, llevándolos al cine. Muchos de ellos nunca han estado en un centro comercial, entonces para ellos va a ser algo maravilloso y los invitamos a que hagan parte de este proceso, a que vengan acá, si no se les ocurre qué regalar, también hay unos sobres y una urna en la que pueden dejar el dinero para nosotros comprar los regalos de aquellos que nos hagan falta. Todas las tapas sirven, absolutamente todas, desde la tapa de la crema de dientes hasta la tapa del detergente líquido, la de la mantequilla, la capsulita del juguete de ese huevo de chocolate que tanto les gusta a los niños, eso también nos sirve. Tenemos una piscina que la estamos llenando con tapitas y es una manera también porque Fundación Tapitón, a través de la venta de esas tapitas se está ayudando no solamente a estas cuatro fundaciones, sino a siete fundaciones más que es con las que estamos trabajando en este momento, entonces las tapitas las pueden venir a traer al Centro Comercial Aqua, a la tienda vacía.